Hoy me encantó, me encantó, amigo Muy bien amigos, amigas, carnalitos, carnalitas Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, guachines, guachinas Amigos, a ver, la situación es la siguiente Volvemos a reaccionar a Cartel de Santa En esta oportunidad es el tema perros Me lo estuvieron pidiendo muchísimo en la última reacción que hice de Cartel de Santa Que fue la primera vez que lo conocí y me encantó El tema era si te vienen a contar Que me encantó porque dije, claro, si te vienen a contar Y decía algo así como, si te hablan mal de mí, deciles que sí, que yo soy así Me encantó, dijo como, sí, 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 te hablan mal de mí Es 100% real, me encantó porque uno dice, no, no creas nada, no están así Cartel de Santa dice, yo soy así, pa Así que bueno, muchachos, muchachas, basta de preámbulos Se viene Cartel de Santa nuevamente al canal Por eso estoy con esta alegría Porque él siento que es un tipo que te levanta la energía Así que gente, vamos con la reacción Muy bien amigos, amigas, todo listo para comenzar con la reacción Cartel de Santa, perros, video oficial Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia Y como ven, cada día que pasa en este canal Hay muy buena música, muy buenos artistas Compartimos reflexiones, sentimientos, emociones Y aparte suscribirse es completamente gratis Clic en el botoncito rojo Y señoras y señores, ya se unen a esta tribu A este imperio que crece día a día Y que vamos rumbo a los 600k Yo creo que dentro de poquito podemos llegar Así que bueno gente, ahora sí, a disfrutar de la reacción Con su habano Gafas Todo un pro No, 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 muy épico Como arrancó, me encanta Vamos a retroceder Ok Buah, donde está el cartel Buah, donde está el cartel Uy, amigos No, no, un tema muy arriba Donde acá Cartel de Santa te dice Yo soy el jefe Vamos en contra del cartel Parece que en el videoclip hay batallas Me gusta, hay peleas Como demostrando quién manda, ¿no? Y es él Y el maestro El pinto elemento Ligero como el viento Muchos me quieren ver muerto Pero lo siento Soy más duro que el cemento Buah Que en la calle recibí El mejor entrenamiento Eso adhiero, ¿eh? Con lo que está diciendo él La calle forja carácter En la calle está la realidad Y lo digo más que nada Porque creo que estamos en un mundo donde Y creo que la tendencia va a ser así Donde más estamos encerrados En nuestra habitación En nuestro living O incluso en la calle Y estamos atrapados con el celular Yo creo que Estar tiempo en la calle Charlando con gente Enfrentando miedos Aprendiendo De personas O incluso Hasta en lo chiquito, ¿eh? Si te gusta alguien Invitar a tomar un café Con respeto Acercate como con respeto O tienes alguna pregunta Yo me acuerdo cuando Era un poco más joven Hacía el ejercicio Que yo no entendía Trabajaba Encerrado siempre en una oficina Y cuando yo veía No sé, la hora del almuerzo Que había gente que estaba corriendo Tratando de acercarte Y preguntarle Che, una pregunta con respeto ¿A qué te dedicas? ¿Cómo hacés para no estar adentro en una oficina? Yo lo único que conozco De los 16 años Es estar encerrado 8 o 9 horas Por un sueldo fijo Y no me alcanza Y vos te veo Atlético disfrutando O Atlética Y hay gente que te dice No, mirá Me dedico a tal negocio Soy vendedor de esto Pero no sé Soy freelance Eso, amigos Puedes que sea una nimiedad Pero estás en la calle Te enfrentás A conversar con alguien desconocido Aunque te acerques con respeto Pero estás nervioso Y cuando lo lográs Es como Uy, che Mirá que interesante Y generaste por ahí Un colega O una cita En la calle Está la aposta Amigos, consultita Cartel de Santa ¿Ustedes saben si tiene alguna conexión Con las artes marciales Tipo boxeo Bueno, artes marciales No sé si el boxeo es justo Sí, es una pelea, ¿no? No sé Hace jiu-jitsu Karate Boxeo Kingboxing Lo veo muy del boxeo El kingboxing Capaz Nada que ver Pero les pregunto A ver si saben algo De la parte más deportiva Del artista Porque lo veo como Con una impronta de boxeo Kingboxing Esas disciplinas Que son bien rudas Y nunca juego Para mí esto es cosa seria Pero acabarlos es tan fácil Como abrirle a tus hermanas Las piernas No, no, no No, no No, no Novia con las hermanas No, muchachos Por Dios Jodio Me gusta amigos esto, eh Jodido en los bolsillos Pero rico en mi lenguaje Me encanta eso Porque también hoy en día Yo siento que estamos En una sociedad Por lo que voy viendo Percibiendo también Mucho en redes sociales Que uno se quiere validar Por lo que muestra En redes sociales Y por lo que tiene ¿No? Contarles un torno Tengo tal auto Tengo tal modelo Tengo tanta plata en el banco Tal ascenso Soy, no sé En una posición en mi trabajo Jerárquica alta Como que La validación viene Por eso Y para mí No es necesariamente así Porque en algún momento Puedes perder ese auto Te pueden echar del trabajo Puedes hacer una mala inversión Y te quedaste pobre En la ruina Y no es que sos Una escoria para la sociedad No, no, no Creo que vale más El tener un rico lenguaje El tener un rico pensamiento Tener la capacidad De procesar De analizar De interpretar De ser empático Creo que eso es lo que te da Una buena valía Para mí va más por ese lado No tanto por lo material Lo material es efímero Tener un buen criterio El ser solidario El tener valores El tener un buen lenguaje Es para mí lo que te define Pero rico en mi lenguaje Mis enemigos tiemblan Cuando sienten mi coraje No se ragen ¿Para qué se echan pa' atrás? El vikingo puso el ritmo Y yo puse lo demás El vikingo pa' La calle es mi palacio Como la mala hierba Cubro todos los espacios ¿Dónde están perros? ¡Aca! ¡Deme más perros! Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cartel trae el mando Y venimos a acabarlos Desde Monterrey Desde Monterrey ¡Pap! ¡Qué gana de conocer Monterrey! Monterrey Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Si te entrenas Tal vez puedas Llegar a donde me encuentro Pero advierto que soy como el tiempo Así que no me detengo ¡Uy! Me encantó Me encantó Amigo Tal vez puedas Llegar a donde me encuentro Pero advierto que soy como el tiempo Así que no me detengo Soy como el tiempo Así que no me detengo Me encanta La voy a tomar Para mi día a día Me encanta Yo coincido que soy así No me detengo No me detengo Siempre adelante Pase lo que pase Esté frustrado Enojado Triste De ganado Siempre seguí adelante Con el corazón roto Sin dinero No te detengas Me encanta Yo soy como el tiempo Así que no me detengo Muy buena enseñanza Pero de verdad Si la respiran a la frase Es muy buena No se detengan nunca 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 Vayan por lo que quieren Siempre para adelante Sean como el tiempo Que no se detienen Entretengo a tu madre Cuando tu padre no está Oh no no Esa parte no Acá perri Uy lo retó duelo Uy a pelear ¿Dónde están perros? Deme más perros Quiero más perros ¿Dónde están perros? Una piña Deme más perros Quiero más perros Lo pido de una Me gustó Ey amigos Muy buen tema A ver amigos Yo creo que esta canción Es para esos días de bajón O que estás desmotivado O estás en el gimnasio Y te faltan un par de repeticiones No sé O estás corriendo Te queda un kilómetro Ponete este tema Que te va a dar Esa energía Ese shock De adrenalina No puedo hablar ya De lo que me generó Temazo Me gustó Muchas gracias por recomendármelo Como les digo siempre amigos Cartel de Santa La verdad que Me lo pueden Ya estamos con perros Si te vienen a contar Me dejan acá abajo En los comentarios Cuál sería la tercera reacción Que les gustaría O la cuarta O la quinta Déjenme ahí Dos, tres temas más Estaría bueno que me digan Más reaccionar A tal tema de Cartel de Santa Porque No sé Me gusta porque habla de la vida Habla de la muerte Habla del amor Del desamor Habla de la guerra Habla de qué sé yo De la lucha Pero como que Cuéntenme su experiencia Por qué me lo recomiendan Yo agradecido porque Terminé el video Con una muy linda energía Y me gusta que Cartel de Santa Si bien es muy picante Siempre encontramos Como mensaje Que podemos Desaznar Y para desarrollarlos Para aplicarlos En nuestra vida Como por ejemplo Este de No te detengas Es como el tiempo Así que bueno Amigos Si llegaron hasta acá Significa que el video Les gustó Así que vuelvo a invitarlos A que se suscriban a este canal A que se unan a la familia Vamos que cada vez Somos más Estamos cerquita de los 600 cap A soñar por el millón Todos juntos Lo podemos lograr Y aparte como ven Todos los días Hay muy buenos videos Compartimos siempre buena música Siempre terminamos Con una linda energía Así que bueno amigos Se pueden suscribir Y hasta acá Llegamos gente Nos vemos mañana Con otro video O nos podemos ver también En vivo En la plataforma morada Que mi Twitch Es Marc Mirándase Que ahí siempre estoy reaccionando Y charlando con la gente Beso grande Abrazo para todos Nos vemos mañana Chau 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 chau